¿Para qué diablos di todo? ¿Para qué entregué todo en esa relación? ¿Para qué entregué todo en ese trabajo? ¿Para qué entregué todo con esa persona? Si al final me rompieron. Si al final me despidieron. Si al final no lo valoraron. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué me pusiste a esa persona? ¿Para qué me pones personas equivocadas en el camino, Dios? ¿Por qué te equivocaste nuevamente conmigo? ¿Por qué me odias, Dios? Déjame decirte una cosa. Nada en esta vida es una casualidad. Nada en esta vida es un error. Tú podrás cometer muchos errores. Tú podrás equivocarte. Pero ojo, eso no quiere decir que esta situación que estás viviendo sea un error. Al contrario. Es un aprendizaje. Y déjame decirte una cosa. A ti que me escribes. Que me dices, oye. Le di todo a esta persona. Todo lo que había aquí. Se lo di todo. Y me maltrató. Y me maltrató. Me humilló. Me pisoteó. Me engañó. Me maltrató. No le importé. Me abandonó sin decir nada más. Déjame decirte dos cosas importantes. La primera. Es que no somos perritos para ser abandonados. Ni somos bebés recién nacidos para que nos abandonaran. No. No te conviertas en tu propia víctima. Dicen que en el amor no hay víctima. Solo voluntarios. Pues entonces no seas el voluntario del victimario. Conviértete en una persona madura y asume lo que está sucediendo. No, no, no te dejaron. No, no, no te abandonaron. Se fueron. Tomaron su decisión. A nadie se le puede obligar a permanecer en un lugar donde no se sienten felices. Por mucho que nos duela. Pero lo que sí podemos es asumir lo sucedido. Decir, ok. No podemos obligar a alguien a permanecer con nosotros. Por mucho que la queramos o que lo queramos. No podemos permanecer en un trabajo donde ya no nos quieren. No podemos permanecer en una casa donde no somos bien recibidos. No podemos tener una amistad que no es recíproca. Así de fácil. Hay que aprender a darnos cuenta de lo que está sucediendo. Del mundo donde vivimos. De nuestra realidad. Asumirla. Y enfrentarla. Y una vez. Que haya sucedido eso. Una vez. Que tengas esto. Va a ser más sencillo. Porque vas a dejar de ser tu propia víctima. Vas a decir, ok. No es contra mí. No tengo nada de malo yo. No es que esté gorda o gorda o gorda o fea o feo o viejo o vieja. No. La persona tomó. La persona tomó su decisión y se acabó. La empresa tomó su decisión y se acabó. La amistad tomó su decisión y se acabó. Pero ahí te va lo que sí. Pero ahí te va lo que sí es verdaderamente importante. Y es para todos aquellos que dicen, ¿de qué sirvió haber dado todo? ¿Para qué? Pues ahí está lo bonito. Porque cada quien da lo que tiene. Cada quien ofrece lo que hay dentro de sí. Si tú diste todo. Si tú diste todo tu amor. Es porque tienes todo el amor del mundo para ofrecer. Si tú te atreviste a no quedarte encerrada o encerrado. A no ser hermética o hermético. Y aventarte, arrojarte y decir, corro el riesgo. Lo tomo. ¡Qué padre! Porque si no, no ibas a averiguar si ibas a ganar o no. No, tocó perder en esta. Lo siento. Duele, claro. Hay que vivir el luto. La pérdida. Y seguir adelante. Pero no te me pongas en ese plan de, no, ya aprendí la lección. Y la lección es ya no volver a amar. No. Si te pones en ese plan, entonces no aprendiste la lección. Tal vez la lección no es ya no amar. Más bien es, vete con cuidado. No te avientes al océano si no has revisado, si no hay piedras. Primero, mete un piecito. Luego el otro. Luego empieza a palpar con las manos. Ah, ok, mira. Aquí hay más espacio. Si me aviento un clavado, entonces puedo caer aquí. Y este es el lugar seguro. Oye, ¿qué crees? Que está todo rocoso, mano. Pues entonces, ¿para qué nos aventamos el clavado? Si sabemos que nos vamos a romper la cabezota. Esa es la lección. Eso es lo que hay que aprender. No cerrarnos. No hacer herméticos. Atrévete a dar ese paso. Atrévete a luchar por lo que quieres. Te aseguro que el día que tú te valores más que a nada en esta vida, te va a llegar lo que tanto has ansiado y lo que tanto has buscado. Pero mientras tanto, deja de quejarte. Aprende a vivirlo. Aprende a disfrutarlo. Y sobre todo, aprende a sentirlo.